Nosotros queremos darle la situación, nuestra impresión de la paciente Jade, su situación clínica y su situación terapéutica. Queremos decirle que el Hospital Pediátrico de la Provincia de Misiones está en contacto con los más altos especialistas de la Nación, tanto del Hospital Garrahan como del Hospital Posadas, y el Ministerio de Salud siempre apoyando las acciones y las determinaciones que toma esta institución. Es una de las instituciones más queridas para nosotros y siempre estamos brindándole el apoyo en toda la situación que se presenta. La paciente Jade está siendo controlada por hoy esta institución y ha venido de un tratamiento muy prolongado en el Hospital Posadas. Así que nuestro oncólogo y los directivos del hospital le van a dar las apreciaciones en las cuales está su situación. Sí, con respecto a la paciente Jade, como bien sabemos, es una paciente que desde septiembre del 2019, que ella está haciendo tratamiento con nosotros acá en el hospital, y que en la fase de mantenimiento, como se dice, de la enfermedad, ella presenta una recaída. Muy temprana se dice la enfermedad. ¿Por qué? Porque no terminó el tratamiento. Por lo cual se solicitó la derivación a centro de mayor complejidad, como lo es el Hospital Alejandro Posadas, que en donde allá fue tratada por la chairman del protocolo, que es la doctora Richeri, que sería como la jefa del protocolo de GATLA en Argentina, donde ella recibió tres bloques intensos de quimioterapia, y ella no respondió al tratamiento esperado. Por lo cual uno, mientras está haciendo tratamiento, tiene la esperanza de poder remitir la enfermedad y poder hacer los tratamientos que puedan curarla, para recibir el tratamiento de curación. Entre ellos estaba el trasplante de médula ósea y esta droga, Ablina Tumumab. Como ella no reunía estas condiciones, porque no negativiza la enfermedad, no se puede hacer este tratamiento, porque son los requisitos que deben tener para poder hacer este tipo de tratamiento. Por lo cual ella regresa a Misiones para Cuidados Paliativos. Igualmente, a pedido de los padres, se hizo una segunda opinión con la jefa de Mata Oncología del Garrahan, que una de las médicas también reconocía a nivel internacional, que es la doctora Felice, que ella también estaba de acuerdo con todo el tratamiento que recibió la niña, y que tampoco tenía la indicación de usar esta droga, Ablina Tumumab, y que entraría a Cuidados Paliativos. Obviamente sabemos que es una situación bastante difícil, no es fácil para los padres, porque es una situación muy compleja, y dolorosa, y estamos de acuerdo con los padres, y obviamente que ellos tratan de buscar alguna solución para tratar de curar a su hija. Y por el estado por ahí desesperado que ella tiene, y se lo entiende, que no es fácil, que no hay una chance curativa en la paciente. ¿Cuál es el estado actual? El estado actual, la nena está estable, bien clínicamente, con un último laboratorio, que tiene recuentos, valores casi normales, o sea normales, de plaquetas, glóbulos rojos, que no requiere transfusión de glóbulos rojos, ni plaquetas, y lo que se le hizo, ya que no hay un tratamiento curativo, lo que se hace es cuidados paliativos, que es el acompañamiento hasta el final de vida de los pacientes. ¿Qué es cuidados paliativos? Es darle el mejor confort, y que el paciente esté en las mejores condiciones hasta su deceso final. Y ahora ella está de tratamiento con corticoides, con morfina para el dolor, y la nena la verdad que está estable clínicamente. ¿Hubo otros casos con pacientes que necesitan esta droga y que la hayan utilizado acá en Misiones? O sea, en Misiones no la usamos, sino que en los altos centros de complejidad, por eso es que los pacientes se derivan a Buenos Aires, sea tanto el Garrahan, el Hospital Posada, que son los grandes centros que es los que usan esta droga. Acá en Misiones nosotros no la usamos, por eso es que se deriva la paciente a Buenos Aires para que realice el tratamiento adecuado, y que se le brinde el tratamiento de curación. Obviamente lo que quiere es que el paciente se cubre, por eso se deriva a centros de mayor complejidad, que acá en Misiones no lo podemos hacer. Siempre cuando se inician estos tipos de tratamiento y esquemas, la droga siempre está asegurada porque el hospital que la trata, los especialistas que la tratan, los laboratorios siempre tienen para el inicio de estos esquemas. O sea, es una preocupación siempre nuestra de que estos pacientes cuenten con la droga y cuenten con el inicio de esquemas. Después se repone la droga en el momento en que haya que reponerla, pero si la paciente hubiese necesitado el uso, inmediatamente tenía la droga disponible. Eso es lo que queremos que quede muy claro, que la droga estaba disponible en el momento que fuera necesario, pero lamentablemente esto no ocurrió. Es la preocupación del gobernador de la provincia y del ministro realmente que los medicamentos lleguen y estén en el momento que se necesite el paciente, más si están en Buenos Aires en un esquema de tratamiento de alto impacto en cuanto a la vida de la paciente. En este marco de pandemia y de cuarentena, ¿cómo está el tema de la provisión de medicamentos y el stock en la provincia? Bueno, debido a que también ha disminuido la cantidad de consultas, nosotros hemos tenido una caída histórica de las consultas de casi del 70%, la medicación ha llegado y se encuentra disponible para todos los esquemas de tratamiento, más estamos entrando en una época de invierno y todo lo que sea tratamientos respiratorios, los aerosoles están llegando, el doctor Báez lo podrá corroborar, y se está iniciando ya un esquema de trabajo con pacientes con turnos, tratar de ir a buscar y captar la población que está bajo programa y traerlos con turnos, el hospital pediátrico ya está trabajando con turnos, también están haciendo los hospitales del interior de la provincia. Estamos más preocupados hoy, en 60 días que llevamos de pandemia, estamos teniendo un óbito por COVID y nos está preocupando hoy los pacientes que tienen enfermedades crónicas y estamos buscando y yendo a buscar a esta población que está bajo programa. Lo mismo el control de niños y el control de embarazo, que son prioridades siempre para el Ministerio. ¿Se están haciendo esos tratamientos y la gente tiene que regresar? Porque, bueno, con los protocolos, pero se está trabajando normalmente. Se está trabajando, los consultorios externos están abiertos y las consultas están abiertas, también la telemedicina, se está tratando de hacer teleconsultas, o sea que usando todas las herramientas posibles para el tratamiento de toda la población. que se están abiertas. Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, ¿no?